mi gabachita de chonguita y que me fui a la tienda a comprar comida y por la comida que compre me dieron una vuelta de churros y sale que cuando vine dije yo que eran churritos y me van saliendo de estos gustitos que yo tenía años de no probarlos la verdad que aquí no lo sé, yo ni una vez lo he encontrado en la tienda me gustaba comer las manitas pero ya más gustitos yo no sé que más churritos que hay está bueno porque está bueno ir a comprar así más gustitos no sé cuántos trae creo que todo es un gustito lo que trae pero esta gente está bueno oh aquí vienen estas que son ah, frijolitos estas otras cositas estas otras cositas también yo tenía años años la verdad que aquí no hay de esto si hombre, estas cositas son inolvidables un Chris que rico así casi son igual a lo primero ¿cómo lo llama? TROQTRI? algo y estos son y si dice no se que es esto el cargato lo voy a abrir yo para pero vamos a un pequeñito hola mam hola quesitos caí son como que dijeran no se creo que es tan rico y estos son bien estos fritos estos también son fritos ahorita mamá voy a tener churritas para comer verdad Ceci a estos bichitos no les gusta el cajocas para mi pero estos animalitos si tenían pero año 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 se llaman año de verdad que aquí hay bastantes tiendas hispanas pero de estos no, no había encontrado bueno al menos yo aquí no había encontrado en que gracias a Dios voy a comer churritos para el trabajito para el trabajo bueno voy a para el trabajo me lo tengo para ver y a disfrutar mi mi gustito gracias gracias Gracias.